Saludos para mi amigo Rodrigo Sisto, que se encuentra en Salina, California Y también va un saludo para mi primazo Abel Vázquez, que se encuentra en Salina, California Para Juan Arce, en Nostra, California Y también saludamos mi compadre Marcelino López García, en Salina, California Y también mi amigo Braulio Bazán, en Nostra, California Así suena, chilena, los queridos guerrerenses Zapateale bonito Música Música